No puedo creer Que no ves que si te marchas Contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te pido perdón Tontamente he sido un ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Que tú eres mi todo Que te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedaras Estaría dispuesto a cambiar mi vida Como tú quisieras Te daría mil besos Te daría las rosas y el anillo Que es que tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría más noches Hasta que durmieras otra vez sin mí Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas te haré feliz Por Dios ya no te vayas Quédate aquí A mi lado Si te quedaras Estaría dispuesto a cambiar mi vida Como tú quisieras Como tú quisieras No te vayas No te vayas